The Game Changer Estoy apostando cien mil, cien mil, a ver si es verdad que pueden con el nene mío Si me lo barren, yo les voy a dar los cien mil, cacho Si no, papi, vayan a buscarnos Indica, indica, aquí W, esto es música y se mata con música Almighty, tú no estás solo, cabrón, que no cruces la raya Porque después de la raya estamos nosotros Te gusta meter cizaña y dividirte Y en adelante ando con treinta, ready pa' morir En la muñeca, roleta, cincuenta mil Emprenda cincuenta mil y voy a hacerte lo que Drake hizo a mil mil Que tú estás hablando, chavo, paga renta Dos años cantando y la guagua que tengo cuesta ciento treinta El dinero que me sobra siempre aumenta Y lo gasto en cirugía pa' clavarme putas flow de cenicienta No has hecho una puñeta y sacaste un CD La Sony te lo devolvió, cabrón, si yo lo vi No quisieron apostar a lo tuyo porque sabían Que el dinero lo perderían Ya lo que cojones, ahora estamos en la misma compañía Yo el nuevo y tú la porquería De Ginchen y el Comisión, Ave María El disco va a partir de igual que se partió tu cuerpo con estrías Tú eres de en luz, te explícame tu papel Hiciste un choliseo dedicado a Noel Siempre arreguindándote de pauta ajena Se pegó el conejo y te han montado en la mitad de todos sus temas Te mataron a Yoba Patrón Farruque Lechón era tu hermano y no le hiciste una canción Siempre llaman gente cuando explota el problemón Tú vives en Miami, ¿qué tú haces roncando Bayamón? Y no llames para dar quejas que no te van a contestar Traficante fue una mierda que me perdone No respeto a artistas que no escriben sus canciones Cabrón, yo me disculpé por mis acciones Y no te vi abarrío porque no tenía razones, pero ya las tengo En el pasado te escribía Kendo, te escribía Jumbo Vení, vení, hasta más gente tengo Lo tuyo es autotune, dime cómo comprendo Que seas artista, quítatelo de artista que me ofendo Diciendo que el reggaetón se prostituyó, no se prostituyó Es que llegó Zune y te sustituyó Dale pa' la banca que tiene reemplazo Porque a ti ni tus artistas te hacen caso Cuidao que no te vayas en over Porque tú eres periquero, periquero, periquero Tú naciste en un vertedero Tú eres cantante y basurero Dile no a las drogas, dile no a las drogas Y va a joder el periquero, el Ari sale tuya boga Después de esta, derrite la cadena y el eslogan Que van a morirse como el carbo esme junto a Logan El cirujano me llamó hace par de ratos Pa' quitarte la papa, parece sapo Tengo una oferta pa' tu equipo, le mando el contrato Claro y over me laven los carros y ven y pasa el mapo El único que sirve del grupo es Alesio Voy a tumbarle la casa, no importa el precio Pesaba 300 a los 19 y ahora estoy chingando de viernes a jueves Oye, pesaba 300 a los 19 y ahora hago los chavos de viernes a jueves Oh my Sigue regando los venenos tuyos Le dice a los artistas que no graben por problemas tuyos Un año bajo tu presión y como quieras fluyo Porque el día que yo explote te destruyo Mata en la calle, gente que no tiene que ver con esto No sé ustedes pero yo pinzesterías no me apresto No soy calle para los calles molestos porque yo los mato con este dialecto Uno pa' uno, cabrón uno pa' uno Un par de bofetas cogiste y no hiciste nada con ninguno Tú ronca eres desayuno, yo no estoy loco cabrón El loco despierta cuando fumo Baby Rasta te dio un bofetón Gringo te dio un bofetón Tienes suerte que pa' ese tiempo no estaba rapetón ¿Por qué no los casaste eso mamón? Te copiaste Héctor, te copiaste Don Que te iba a firmar pero te le viraste M Music tú te le viraste Te lo recuerdo pa' que así te traguen la mierda que hablaste Y por lo menos digas que al mejor que tú, tú lo firmaste Y se ganó shenye RKO Oye Farru Me estás roncando con Bayamón Que a ti en Bayamón no te quieren Tú vivo en Miami, cabrón ¿Qué tú estás hablando? Yo estoy en Puerto Rico Yo estoy en el verdadero calentón, oíste Ya mata al mierda de Benny Benny Es infeliz Ya mata al otro cabrón Que te montan algo, que te escriban Porque tú no eres rapero Quédate cantando a las nenas Que eso es lo tuyo No te metas conmigo, mierda Que estás arroncando El yablo en patina Y huele a gran puta Oye, está cabrón Que a mis 22 años Yo estoy así, cabrón Guerreando contigo Tú me entiendes Nandito Tú sabes todo lo que me falta a mí por hacer Barrerte una de las cosas de la lista, na' más Oye, a mí mismo me pongo a cantarle a las mujeres Y dejo el maleanteo este pa'l carajo Porque esto es muy fácil Yo no voy a seguir hablando, cabrón Eso no es lo mío Que la música demuestre The Game Changers coming soon La industria de los inmortales, cabrón Regla R Sony Music Traficante Esta gente es bien poderosa ¿Puera, ayúdame? Mijo Nadie se le voltea al patrón Hasta aquí llegaste, gonorrea Por favor, ayúdame Deja cantar Volvió aurelio Casillas, aún no se acababa la saga Y cuando fue que viste Scooby, morderle la mano a Chaggy Canto es malagradecido cuando me vía, no te cagues Permiso, cara, tequila, esto ahora viste el Miyagi Respetazo y la fusión entre Goku y Vegeta Tú has cogido más cantazos, cabrón, que una bandereta Tenías una pesta encima y se te salió todo el mierdero Cuando viste que en la fría se te pegó el avispero Cogiste tantos puños que tu cabeza eres plana Cabrón, hasta las sillas te pusieron de cubana Deja estar midiendo fuerza y no cuente con el pana Que ustedes no tienen torque y se caen si me da la gana El verdadero capo soy Sosa y no soy Montana Y en la música me muevo como el cárter de Tijuana Que a todo el que se nos vira lo abrimos como una rana Pa' que cuando trate otro lo piense y no le den gana Mi correa sobre el botón, la tuya es Carolina Herrera Te bote pa'l carajo y se te cayó la carrera Fulano, rimaste con el chotito a tu hermano Y ahora andas con guardaespaldas hasta pa' adentro, capa' estrada No aguanto más ¡Tú no dices que jala! Yo vengo de Bayamón, de donde llueven las balas Un túnel, lambe, bicho del panda, salen conmigo Ustedes los dos son chota, protección pa' los testigos En las redes un león, si tú lo vieras como ronca Te voy a dar otra galleta como la que te dio tonka Pa' que vuelvas y te mude y a mi quima me salude Cabrón, tú eres un huele, bicho, y no existe alguien que lo jude Pasajeros, con vecino Orlando, a favor de presentarse en la puerta de embarque Oye, un pasajista volando Estás guanteando con Mayweather, vine a defender mi título Te fuiste por knockout, aquí se acabó este capítulo Cabrón, en esta liga yo sigo siendo Lebrón Quédate jugando cartas de Yugi y Pokémon Eso era lo que tú hacías antes de que yo te filmara Chico, si tú eras virgen, antes de Calvo ni chingaba Gordito, sufrías de bullying, tú sí que eras un pendejo Te has hecho cuatro lipo y aún te guindan los pellejos El tipo ahora hace crecer si quiere entonar como el Puma Y se saca los selfies posando como Maluma Saliste en cuatro, baby, creo que nadie se enteró Le ariste con mi culo y Anónimo te prendió Te loco en depresión, estás jalao como fideo Quizá fue lo de la baby, la vi clavo en un video Pero chico, tú tranquilo, eso se lava con jabón Montate en este bicho ahora pa' que cojas pon Cabrón, no estés mencionándome al patrón Descansa en paz, mi brother, te llevo en mi corazón Con los difuntos no se jode, te voy a dar con la culata Go jale y se te aparezca y te jale por las dos patas Pa' que sepa, amor, no sabes bien el palo que trepa Ahora no digas que estás loco y no te tomaste las pespas Ya no hay consideración, te vamos a meter la presión Pa' que sepa, lambe bicho, que vamos a tomar la acción Y yo, di que es un asalto, di que es un asalto Mientras el casco yo te parto Oh, di que es un asalto, di que es un asalto Mientras el casco yo te parto Te parto Partieron todos miros Artista de qué carajo tú lo que eres un mamón Aquí te tengo una balleta, bríllame el aventador Llámate a Energía Eléctrica, que aquí hubo un apagón Este cabrón forzó conmigo y le explota el transformador Nadie me ha sustituido, todavía sigo vigente Y te sigo dando palos como Roberto Clemente Tú no me vas a pagar cabrón, yo sigo haciendo money En tu liga te brincaron, a no el doble, iba a Bonnie Cabrón, tú estás quemado, tu carrera vende clíver Rey la R es quien te calce y Cripondel es quien te escribe Y la mierda de guagua esa, vete y paga las cubiertas Que después de esta barrida, la guabel en clase y oferta No me romques de prenda, rasca bicho, no es iluso Que ese jublo era amigo y no se lo han saldado al ruso Te hiciste la cintura y los pellejos siguen blandos Cabrón, pero la cara y las orejas, ¿pa' cuándo? Ayuda y los mexicanos, colombia y los cubanos Pero después de acá, antebobo, te acabo de romper el ano Yo soy como pillazo, 10 sortijas en las manos Y en esta Navidad vamos a comernos a este marrano Porque tú eres un merenguero, merenguero, merenguero Y antes de tirarme, cabrón, practica primero Y no te vuelvas un ocho, que tú eres un mil ocho Palo con transmisiones, yo tengo pistones Cabrón, yo sí soy un B8 Te voy a hacer un chocho, en el casco un sancocho No vuelvas a andar solo, que donde te pille Te meto aunque andes con ocho Banda, banda, te vamos a dar una patanda Si te dan rápido, me choteas y buscas parrón Porque es el que los manda Banda, banda, después de esta mudaste pa' Holanda Que la correa chapea que tú usas toda Te la voy a poner de bufanda Finishing Carbón Farber Music La compañía que te parió Sigue esa misma From Miami Este cabrón Perdió el olfato Malagradecido lo han bebicho este O'Rain O'Rain Carletronic Dímelo, Flav Oye, hijo, qué bicho Llama a quien tú quieras Paga la prote Contrata nueve seguridad Búscate un ejército si tú quieres, cabrón Más nada te voy a decir Pero en verdad yo voy a hacer cortifrecito contigo, canta cabrón Usted lo quedó mal agradecido, cabrón Cuando usted se estaba sacando los mocos Yo fui el primer cabrón que le puso un micrófono en la mano No huele, bicho Usted lo que hacía era cargar el bicho y grabar A costa en a todos los chamaquitos Porque nadie quería que usted cantara Y yo le dije, mire, mi hermano Meta mano pa' encima y lo volví un estrella Y usted es tan mal agradecido Que se voltee y se hace loco Y dice que es que está loco, mire, cabrón Usted se la quiso guiar el dedo como mal Con gesto y no le salió, cabrón Usted es una masura Y el gordo cuerpo Que perdía la gracia El manejador tuyo que también se pasaba conmigo Mamándome el bicho, cargándome el bicho Pa' que yo le diera un break Se lo di, mera como se viró Por mí, que se mueran los dos cabrones Esto es carbon fiber Yo no me mamá al bicho Ni llamada bichote, cabrón Yo le caigo y te rompo la cabeza A ti el gordo mamabicho Y al hermano también Sin cojones me tiene Pren con eso Y esta es la única y la última Que te voy a hacer, campe, cabrón Y deja esta ronda mierda Que si yo me vira aquí Que si yo me vira ahí a ver a mi hermano Yo soy un hombre Y por eso es que papá Dios me bendice Porque yo soy una persona que soy leal Y he hecho todo lo mío A fuerza de sudor y sacrificio Usted lo que es Es un parásito Dígame 90 veces si quiere después de esta Que va a ignorar como mierda Porque eso es lo que eres tú, cabrón Una bola de mierda Y el que esté presentado Que quiera meterse Que me avise también Aquí estamos ready pa'l que sea En verdad Nosotros no creemos en nadie Ni en nombre Ni en nada de eso Una mamá en la maceta En verdad Nosotros estamos en la de nosotros Adentamente El nuevo Fadel Pero mejorado Y rediseñado Oíste bocadichos Oíste bocadichos